¡Vamos! Que yo no sabía que él iba a sufrir Cuando sufría la palabra ¡Vamos! 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 Solo por eso se ha recortado, sanaste el jame, ha sido tu emprendio, por un suelo bello, te ha revelado y acabo yo conmigo. Cristo, tú no me doy, pero lo que hice fue tu voluntad. Cristo, como mi pueblo, como de tu muerte, me despreciará. Estoy salpicando, desayunamente, a ti por el fango se me arrastrará. Estoy salpicando, desayunamente, ahora mi historia me condena, condena, condena. Yo le sigo queriendo. Y no va a olvidarme, sé que eres un hombre más. Él no es un hombre, no se comprende. Si eres igual que el amor, adoro, mi amor me amará. Cuando perdoe esté, me abandonará, me amará, me amará también, o me olvidará. Dios mío. ¿Por qué me la hiciste a mí? 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 Mi alma es de tinieblas. Mi alma es de tinieblas. Dios mío. Yo no sé, ni sangre, por qué me la hiciste a mí. Mi alma es de tinieblas. ¿Por qué me la hiciste a mí? ¿Por qué me la hiciste? ¿Por qué me la hiciste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!